demonios pues estoy listo creo a no 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 estoy listo no estoy listo no estoy listo no estoy listo sean bienvenidos una vez más a tu posto ya sechad y ya nos están dando la madre tan trantan temprano en el capítulo demonios qué rayos ya te salve de la maldición te aco que tranza por favor por favor acércate no tenemos ni dos segundos aquí ya vamos a darnos los chingados bien fuertes ojalá que no me cae bien ese mostrito de lava se ve se ve coquetón para que muerda me has engañado puerco del mal tenemos que enfrentarnos a esta pinche chingaderota de magma lava y todo lo demás y tranquilo mi hijo tranquilo o rayos o rayos aquí como le hago que tranza jajaja o por dios y creo que no traigo nada otra otra flechibre voy a estar a flechas muchachos oh shit es que oh ven aquí perrín eso no me dio afortunadamente no me dio muchachos ufff vamos a darle headshot headshot papi creo casi supongo que aquí es puro chingadaso muchachos porque creo que está muy complicado para que pueda hacerle algo cara a cara oh shit mi arco de madera está a punto de romperse no 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 fuck fuck muchachos tengo un chingo de miedo creo que aquí sí voy a morir y creo que pase a shit pase por donde sin querer obviamente por donde se cura esta onda oh shit ah se ha roto mi esta madre no ya sé ya sé ya sé acabo de implementar esto muchachos deja llevarme esta onda venga papi venga aguanta aguanta oh ah pero si estaba bastante lejos cabrón ah hijo de tu no eso ven acá cabrón ven acá órale perro órale perro órale perro órale perro es la pinche manita de los escarabajos muchachos oh ya está el bug ya está el bug nos metimos entre las piernas yepere yepere ah shit shit creo que voy a tener que sacar el el power muchacho escondido en mi ah shit levántate muchacho levántate levántate y anda levántate y anda aguanta 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 ahí está ahí está tranquilos tranquilos ya podemos tener una pelea libre una pelea derecha ven acá chavos ven acá chavos eso eso dale dale según este es la manita de los escarabajos estos pero ah no 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 ya sacó el super saiyajin muchachos demonios ah y es que según eso de sus bracitos que buena onda me quedé con dos pero esta madre se rompe muchachos ah fuck 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 no 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 sabes que papu ahora si te va a cargar el payaso mejor oh shit vieron eso eso estuvo genial demonios vamonos vamonos huye 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 ah eso estuvo muy genial muchachos ya lo tenemos donde lo queremos ya lo tenemos donde lo queríamos pero ya se está poniendo loco oh yes 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 lo hicimos perfecto oh oh otra vez aguanta aguanta ah pendejo pues me puse me puse pero bonito para este cabrón vamonos vamonos larguémonos si 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 le reventamos el traste así se lo rebanamos en pedacitos quedó hecho carnitas el hijo de su madre para que para que te pusiste loco yo venía tranquilo yo venía ahhh lo tenías bien adentro bien adentro vichaku donde anda metiendo la mano ni modo mi amigo adiós con todo y todo mira a ver si no se levanta diciendo oh me lavaron el cerebro discúlpame ahora donde estamos donde otra vez no eso me mareó un buen jack jack oh es ashi es ashi perfecto donde estas rápido antes de que me mareen y me manden otro lado debo estar acercándome oh no oh no no otra vez bien todos lo conseguimos muchachos que chido que chido estábamos cerca en el capítulo pasado que buena onda lo hicimos bastante bien bastante coqueto estuvo complicado si no es que saque ese mega poder enorme este doble con las manitas de los escarabajos estuvo muy chido muy genial a ver si lo podemos repetir para el siguiente jefazo uy ya llegamos a un lugar así bastante bastante bonito bastante este miedosillo digo mira nada más todas las las tumbas ahí oh no no me digas si se ve preocupado en jack pero no nada nada vamos a ponernos serios aguado aguado porque aquí puedes atar uy ya ven tonto samurai realmente crees que puedes escapar del poderoso aku lo haré lo presiento te equivocas lo único que sentirás será mira es todo un alucín jack no te pongas no te pongas tan loco es un alucín aguanta aguanta no te puede hacer daño no me detendrás aku ya no se rían cabrones no se rían ya ves tranquilo ya 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 se acabó el alucín muchachos ya se acabó el efecto del pinche este de ese remolino que nos lleva de tiempo en tiempo así que ya podemos pensar claro claramente nos vamos a meter a un pedote pero bueno supongo que es parte del juego venga jack vamos a hacer nuestro mejor nuestro mejor esfuerzo tenemos que rescatar aashi uuuh mira nada más espérense 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 deja ponerme mi espada ahora si déjame caminar lentito lentito para que vean que trance para que vean que tenemos estilo nada es cierto muy rápido uuuh y ahora uuuh vamos a agarrar más fueguito porque estábamos de hecho este alimentando nuestras habilidades muchachos creo que mejoramos esto un salto a ver espérate espérate creo que es así no quien sabe según yo había mejorado ese saltito que paso ah diablos ya salgan los zombie cocodrilos o lo que sea que vayan a salir ahí hay una monedita ahí hay una monedita ya la vi si lo sabía lo sabía ahora que ahora que va a ser zombies oh perfecto justamente lo que decían o sea que me va a cargar la voladora oye bro si me muerden estaré en problemas muchachos ojalá se muevan lentito no a ver no se meten en la tierra wow está chido está chido hey hey no 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 aquí le hablan aparte me está agarrando me está agarrando ese cabrón uy wey que pinche pánico oye me estaba agarrando los piecitos yo intenté como darles unos buenos madras yo pensé que se había atorado el juego o algo así muchachos nelson nelson oh shit malditos zombies oh espérate es que estos zombies están locos muchachos estos zombies mira nada más son zombies de un parkour que chingados nada papi nada ven aquí cabrón demonios ahí hay más debe de haber muchos más de estos muchachos agarra mi monedita a ver de dónde salieron de aquí mira mira nada más por qué no aprovecharon la oportunidad que tenían de salir de aquí eso oh demores ay wey ay hijo de su madre qué pedo si me no va me sacó un silencioso muchachos bien mala onda no esperaba que me cayera ahí o sea yo sabía que esa madre se podía romper pero no que me hubiera caído pero está bien oh ese tiene como piche este cabeza de de chivo aguanta aguanta ahí está ahí está ya ven yo creo que ha de ser de los líderes zombies muchachos eso ya murieron digo ya volvieron a morir ya va yo les decía por qué no aprovecharon esa oportunidad que tenían de volver a la vida para ir a ver a sus familias no sé ir a a dar un paseo o algo así no creo que andar sirviendo a acu o arco de ballesta perfecto originalmente una suspensión de ballesta de un vehículo vientos vientos oye está muy bueno pero sí creo que desaprovecharon una buena oportunidad yo que ellos me iba a dar un rol le preguntaba a cuy es necesario que vaya a matar a este carnal si no es necesario dame chance dame la tarde libre y ya me voy a dar una vuelta o algo así pero mientras ni modo ya sucumbieron ante nuestra espada hasta nuestra katana ya ahí no sale otro eso pero no hay nada mídame cosas demonios yo creo que aquí ya salían otros güeyes pues quién sabe vayamos a ver este va oh shit este sí me sorprendió hijo de tu madre ven aquí perro ven aquí ven acá madre oh derribado de judo se vieron nomás qué pinche habilidad muchachos ven aquí estás muy solito ahí muchachos así a ver alguien me escupió o algo así sería muy desagradable si andan escupiendo ahí por la vida ven aquí ven aquí oh vieron que un piche levantón que le di ay wey no tú no tú no tú eres bien tramposote tú eres bien piche tramposote porque traes escudo y yo no traigo escudo wey eso perfecto perfecto ahora resulta que están trabajando en equipo demonios muchachos vamos a curarnos aquí con oh mira nada más y ya me andaba largando si vi que abrí algo que rompí algo vientos la parca muchachos ya vienen traigo 5 esas se arrojan o algo así pero vamos a ver parquitas si mira aquí están wow se ven chidas se ven bastante coquetas pero como que 5 no me voy a alcanzar que onda que onda que horas y con quien vale vamos ah shit se enojó de que destruí sus chingaderas ven aquí cabrón no 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 ah shit no 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 fuera fuera ah maldito seas perro maldito seas que zombies locos todo juego debe tener bueno al menos de este tipo como que debe tener su ondita de ándele de miedo como el spooky town nada nada papi nada que donde me llevabas donde me llevabas ahí abrimos algo muchachos ahí abrimos ya el premio mayor el premio gordo por ahorita no puedo pasar porque estoy peleando contra zombies malévolos del animal de otra dimensión demonios porque no hacen películas así ah puerco asqueroso cerdo del mal ven aquí hijo de tu madre ven aquí ven aquí ven aquí por mi hijo de tu pinche madre terrible ah chinga que paso mi hermano que haces ahí wey que onda que buena onda ay wey ahorita nos vemos holy shit holy shit aguanta a ver vamos a ver ah si podemos vencerlos así tranquilos yo pensé que tenía que usar mi especial muchachos pero creo que vamos bien vamos bien déjame hacerle una pinche vuelta del destino eso ahí está ya está venga perfecto oh no no mami es que por qué salen tantos no ay shit maldito seas maldito seas perro que me den un pinche escudo para que estemos parejos perro que si estás muy ah la madre ya no 206 huesos y contando perfecto son los que tienen el cuerpo humano muchachos normalmente si andas medio medio filoso tienes más ay cabrón vete vete ahí está ya abrí un chingo de cosas muchachos vamos a otra vez wow wow ahora doffersmiths nos van a pinches madrear aquí vea wey a ver colega esto no me gusta nada no temas amigo mío oh bien todos gracias doffersmiths hijo de tu madre que te andas clavando aquí wey o sea yo sé que tienes miedo pero no no manches oye o sea como te clavas en un chingado cementerio y andas así bien tranquilo de la vida mira velo ya anda sonriendo el cabrón que buena onda es el buen doffersmiths por eso me cae bien y aparte me regala cositas no es que sea materialista pero bueno o sea si tu vienes y acá le tiras un parito pues esta chido que te venga y que te de una recompensilla no me hice samurai para recibir recompensillas pero si tienes una ahí guardada bueno pues no te diré que no vamos a guardar cositas muchachos porque tenemos que ir subiendo nuestras habilidades ya vieron que está muy pesado cada vez el jefecillo este como que no pues parecía que no era un reto muy cabrón pero si nos lo puso difícil hasta que saqué el ultra instinto fue cuando lo pudimos vencer pero realmente o sea si nos había puesto en problemas vientos hay más cositas no ya dijeron ya vichoso chingado ya también no ah mira aquí si hay otro oh ah no pensé que era un pensé que era un tipo de portal ya me había emocionado que pasó muchacho que pasó me viste pelear cabrón no me ayudaste wey amigo mío esto no me gusta nada todos me dicen lo mismo trata de no preocuparte cuídate los viste la magia de Aku está reviviendo a los soldados muertos no puedo permitir que eso ocurra gracias mi buen escocés para eso cabrón para estas aquí parado te habías metido wey me habías hecho el paro pero eres mal amigo eres mal amigo bueno no es cierto me caes bien bye a ver aja aquí que salga alguien ah espérate espérate ya me estaba perdiendo los fueguillos locos mira que bonito se ve allá atrás que pasó ay wey justamente estaba admirando la belleza del paisaje y justamente no me gusta nada está muy pinche feo aquí espérate ahora muchachos siento que esto se va a poner muy feo a lot of ugly vámonos yo mejor corro vámonos al demonio vámonos Jack vámonos no oh diablos diablos ya había caído una vez así es que oh shit aja pobre wey salió como que paso lo madrie lo madrie muchachos lo he madrieado ah que pinche puerco chingada porque a ver a ver no puede haber un pinche zombie aquí que diga no no wey no también o sea estamos peleando no le escupas eso es eso es de mal este de mala educación no creen no creen yo creo que sería justo esa onda porque se volvió a abrir ah no no esto es otro lado wow o sea que tengo que caer por ese pincho yo perfecto muchachos hay que buscar un agujero por el cual nos lancemos y rompamos madre si hijos de su madre ya salgan de una vez porquerías si chingados muchos así como los vamos a sorprender me van a ver y yo así como no mames estás chavo chavo ah malditos los escupitajos me duelen más que todo no no ven aquí perfecto perfecto mi buen zombie rikix donde andas papi eso estos creo que no escupen estos si están bien educaditos tienen a los madrazos a lo que es nada más oh wey tú eres nuevo tú eres nuevo preséntate dime me llamo el verdugo o algo así mi chavo no que llegas así de la nada y me quieres madrear no así no se vale primero se presenta uno y después ya se arman los chingadasos ve hasta el mismo jack se encabronó dijo ve ve aquí hay principios de la pelea chavo aquí hay madrazos y aquí se respeta todo eso vamos a buscar lo bueno es que encontré esa madre de pura calabaza venga aquí no hay nada nope y aquí sí aquí sí yes yes aquí era muchachos no otra vez tú doffersmiths jack parece que lo estás pasando mal con los zombies no parece importar lo que haga tus manos y pies siguen siendo armas eficientes y letales viejo tienes razón por supuesto lo intentaré o sea me está diciendo que no los ataque con la katana o que chingados a ver vengan ya salgan chica ya no es sorpresa a vértebra están ahí encerraditos muchachos que tranza a ver los voy a dejar ahí un ratito voy a revisar que hay por aquí eso un simple pedazo de bambú lo que necesitaba en este ay wey espérate ay wey tú dónde andabas cabrón no 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 esperense esperense aguantan el pedo cabrón son como 200 mil 400 no 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 aléjense oh shit voy a tener que usar la fuerza no pero si me están matando déjenme salir hijos de su pinche madre aléjense perros del mal oh el hijos de su pinche madre oh 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 demonios tuve que usar la furia muchachos estos güeyes se pusieron pero loquísimos no 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 aguanta aguanta hijos de su madre esperame deja curarme ahí yes perfecto perfecto ven acá ahora si cabrón oye tuve que usar la fuerza con esos güeyes se dejaron venir bien bonitos los cabrones venga venga pinches parkour no se donde salieron ah pero yo creo que era esa portilla no porque la verdad no estaba poniendo atención ya me agarro a este cabrón ya me agarro a este güey chinga si de hacerlo al full perro al full al full ah shit creo que si fue al full ese güey ya me morí adiós no es cierto me hice el muertito frente a los zombies jaja usé sus propios hechizos perros usé sus propios hechizos ven aquí cabrón ven aquí pincheajo te ven de darme cositas por destruir esas esas chingaderas oigan allá arriba no dejé cosas pendientes porque yo nada más abrí esta madre y me metí pensé que era el hoyito este por donde tenía que caer a ver espérense tantito aguanten el desmadre por aquí llegué por aquí salgo esta es la puerta de Aku ah si si déjame ver aquí tantito es que también hay que revisar que pasó mi Rufersmith hay que revisar muchachos porque me metí así valiendo madre ya ven ya ven ah que pasó estabas encerrado mi amigo que tranza ok no si ah ya tengo para clases a ver ah pero la tengo que la tengo que reparar no a ver reparar ah no necesita reparación perfecto muy bien muy bien a ver ya podemos pagarte unas clasecillas mi amigo a ver por favor enséñame enséñame por favor nivel de arma número 3 perfecto a la madre el próximo está bien caro oye en esta madre el dinero se va pero como agua espérame déjame comprarte literal una agüita aguanta porque tengo cuántas dice dónde dice ah 6 perfecto hagis tengo 5 vamos bien vamos bien ya no he usado tantas tengo que me compro unas 2 unas donas para irnos tranquilos que bueno que pasé por aquí miren les dije que algo algo faltaba ya no sé por dónde chingados llegué pero a ver era por aquí si pero llegué de este lado y ya no puedo avanzar para acá no perfecto perfecto entonces muchachos vayamos ahora si ya vieron demonios siempre tienen que regresar a ver si limpiaron la zona muchachos si no regresen se los recomiendo regresen dense un rol y así van a acabar el juego bonito aparte que les va a ayudar no porque ya ven que las cosas están bien pinches caras en las tiendas de los juegos y valemos madre yes esperense esperense no vayan a salir zombies porque voy a abrir un cofrecillo oh vientos para aprender y aumentar habilidades pero yo yo feliz yo feliz vámonos es que me encuentro de a cien de a cieguitos muchachos pero no son suficientes agaray y ya se acabó aquí o que chingados para eso entre aquí bueno bueno fue algo bueno fue algo bueno tampoco fue un desperdicio no pero es en serio aquí no no se pasa no entonces tengo que regresar por donde era pero bueno ya abrimos esta madre se está haciendo una especie de laberinto este pedo adiós el buen Duffy llegué por allá entonces tengo que ir para acá si a Wilford venga venga ya tengo más nivel así que ya maldito seas tu vida eso ya tengo más power ya tengo ah no 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 oh shit creo que hasta 20 algo me valió madre mira ya sacó más varito este cabrón yo también sé hacer eso bueno no sé honestamente no sé escupir como tú pero qué asco yo te puedo remanar en pedacitos cabrón no seas mamón es que o sea no hay forma no hay forma de no 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 a la madre este güey me adivinó mi movimiento pero ya me bajan más ¿no? al menos eso es lo que percibo a ver no 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 aguántense quédense allá detrás de la raya que estoy trabajando ay hijo de tu pinche madre no 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 es que también a ver muy chingones pero se empiezan a echar a correr güey también son jaladas son jaladas si va a haber ese tiro parejo tiro parejo si no ya no juego ah shit estos güey me van a matar muchachos mira ahí hay un ya para ah ya están ya están ya están serviditos ah shit espérame pero déjame ponerme el arquito o algo así muchachos vértebra arco de este equipado y flechas venga perfecto ya 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 donde estás perfecto papi ven aquí antes de que me escupas cabrón oye se estuvo complicada si no saltara como pinche ranacuajo aquí muchachos ya me hubieron madreado bien bien pinche horrible pero bueno ya lo viéramos esta zona ojalá podamos llegar hasta el jefazo de jefazos muchachos eso estaría muy bueno sería muy satisfactorio vencer a dos jefes en un solo lugar vamos a intentar llegar hasta ah mira aquí es donde pasamos ya lo hubiéramos visto cerrado y nos hubiera dado un corajote pero bueno vámonos vámonos hasta el jefe de una vez a ver creo que ya llegué a lo bueno porque me nada más me seguí todo derecho a ver que demonios me encontraba y creo que creo que está bien creo que está bien así que hemos llegado este creo que a lo feo oh no son un chingo cabrón ojalá salga algo y se los coma no o que al menos el pinche el huevón este del escocés me haga el paro ¿no? demonios pues estoy listo creo ah no 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 estoy listo no estoy listo no estoy listo no estoy listo corre huye huye oh shit no por favor no soy muy joven soy muy joven para caer sucumbir en sus pinches garras pedorras oh shit ya están apareciendo por todos lados es que no puedo gastar aquí el fuego no puedo gastar así tan a la ligera oh eso esta me está funcionando muchachos esta me está funcionando ah mientras uno no me pegue porque me abaratan bien cabrón ah oh no 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 justamente lo que les decía chingao ah vientos uy wey ese fue un counter bien cabrón ven aquí estos wey están aquí muy tranquilos otra vez eso eso ventos vientos 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 ese me hace que corre corre oh shit bueno bueno pensé que este iba a ser el jefe muchachos pero al parecer no al parecer simplemente son sus pinches este minions muchachos a la madre no espérate 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 ahí hay una curación la usaré en este momento o que tal si no 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 uy cabrón me cagué me cagué no literal aunque casi está apretando mucho el inmencionable muchachos no vete vete shit 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 no todavía tengo no fuck 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 vale perro oh no me hizo un super counter venga 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 ya estoy escuchando mal oye 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 no no seas mamón por el poder de grey school malditos rápido rápido cúrate 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 no hay pedo cúrate eso no más que están muy perros estos güeyes venga otro pinche flechazo venga un perfecto perfecto flechitas porque no las he usado tengo como dos mil venga ay no ya se protegió dijo nadie ni madres aquí no me vas a estar dando la madre oh shit no no perfecto perfecto uno ya se iba uno ya se iba no 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 oh shit oh shit todo eso pasa por estarles diciendo chafas y minions de no seas mamón ah vientos no no vamos a ver este güey ya muerto tú estás malherido si a huevo oh ya eres tú solito papi eres tú solito porque si es así te va a dar la madriza de tu vida chingao no por qué ah no aguanta 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 el pedo no 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 seas mamón este es el jefazo acaso aguanta 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 headshot perfecto no sé si le dice no mames este si es el jefe no sabes que sabes que no ah shit no no aguanta 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 el pedo aguanta el pedo mi hijo aguanta el pedo aguanta 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 echame un haggis o una agüita caliente haggis o agüita caliente yo creo que agüita caliente y haggis o sea va a ser un pinche lunch aquí venga a la madre este güey está pero perrísimo como huir me voy a poner a huir de él a ver aguanta aguanta mira mira eso eso ahí también no 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 otro siento mira siento que no tiene suficiente este pues vida para en el airecillo en el airecillo ya sé ya sé aguanten aguanten muchachos y ándale hijo de tu pinche madre yo también tengo una armota cabrón yo también tengo una pinche armota se la robé a un escarabajo gigante cabrón oh shit no 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 oye sus madras están muy ah no pero si estaba en el aire como me pegó este cabrón no 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 ay wey me estoy encerrando me estoy encerrando oh shit anda bien pesada esta madre corre 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 demonios hace rato era todo felicidad y amor y todo venga venga ay no seas mamón seas mamón oye 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 venga perrín venga perrín oh no no ya se va a morir mi arquito estaba bien pinche bonito muchachos oh de headshot que buen headshot le puse uah maldito maldito mi chichicadrota esta si maldito uuuh hijo de su madre y yo pensé que aquí valía madre todo eh ala hijo de su mucha madre a ver ya creo que hasta aquí llegó este este o todavía nos faltó ni siquiera el jefe muchachos tengo tengo esa pequeña ah esa pequeña este sospecha de que este wey nada más era como que para entrenarme para el verdadero jefazo porque ustedes vieron el jefe del principio estoy seguro que este es de un rango menor al menos bueno al menos eso parece aquí había una de esas chingaderas a poco si la rompí ahí está mira espérame 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 oh ah seas mamón se me va a romper esta chingadera no pero si hace rato le disparé y estuvo ah puedo bajar jaja y ya bien preocupado no no mames al demonio porque ya vieron si podía si podía malditos malditos y ahora oye a ver para donde vine por acá verdad si si ya lo se wey pero pues por de donde llegamos cabrón no lo se era de aquí no aquí ya se ve que me voy a partir mi madre otra vez muchachos a ver de una vez aquí terminamos este capítulo y en el siguiente empezaremos con pura acción zombie demonios muchachos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y dale un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo regresaré en unos días con esta historia de samurai jack y en la batalla a través del tiempo y mañana nos vemos con otro videito yo soy Chad gracias por ver cuídense mucho nos veremos en unos días y bye